¡Hey, Amber! ¡Hey, qué! ¡Preséntate! ¡Para nada! ¡Preséntate! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Me llamo Amber y digo hola! ¡Seis, siete, ocho! ¡Un paso atrás! ¡Amiga, ven! ¡Hey, Winnie! ¡Hey, qué! ¡Preséntate! ¡Para nada! ¡Preséntate! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Me llamo Winnie y digo hey! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Un paso atrás, amiga, ven! ¡Hey, Winnie! ¡Hey, qué! ¡Preséntate! ¡Para nada! ¡Preséntate! ¡Está bien! ¡Shabuya! 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 ¡Mi nombre es Winnie! ¡Así soy yo! ¡Muy bien! ¿Cuándo me muevo? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Por qué quemo! ¡Shabuya! ¡Shabuya! ¡Muévanse ya! ¡Señor! ¡Habaran! ¡Sí! Gracias.